muy buenas dos motivos aquí en diciembre subió a los tejados y resolviendo problemas vamos a ver aquí hemos llegado porque hay un problema de señal de parabólica la tdt está bien pero la parabólica no funciona no funciona el deco ni nada total me subió arriba y quiero que veáis cómo ejecutaron hace cuatro años una instalación y por eso estoy aquí arriba porque la ejecución bueno no digo nada pongo cámara delantera y vosotros mismo ya opináis vale emocionado motivado vamos a generar bueno acabo de medir y evidentemente el mb está tostaico no tiene ninguna señal de parabólica hasta dándole vesico el material la calidad bueno un plato de 80 es no está nada mal el nb calidad media-baja bueno cable cinta bueno cable bien especial para exterior negro y pumba 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 como se te ocurre hacer esto instalado 0.0 como se te ocurre hacer aquí esta mezcla con un mezclado tipo eso aquí al intemperie con enfoca con los conectores enfoca el móvil con los conectores aquí al aire no podemos hacer estas cosas el cobre completamente oscilado bueno seguimos 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 bueno garras que pasa con las garras no usamos un nivel si una arandela aquí del diablo y el nivel el agujero este no está cubierto con otro tira fondo donde está aquí el nivel desnivelado completamente otro anclaje aquí sin poner en condiciones vale la garra está la pletina en él le bien el cable y su antena tdt la tele ve en condiciones esto ya tiene su añillo no es la elipse la da 45 bueno el cable porque no mete el cable por dentro del mástil y lo protege porque mira justamente aquí bien hecho bien ahí posicionado al suelo pero por aquí podríamos sacar el cablecillo y así está dentro del mástil todo protegido y no liarte a poner aquí cinta y demás y bueno luego el cable ya va hasta la vivienda voy a poner el nb nuevo por supuesto voy a cambiar a mezclador diples o y lo voy a poner todo bien y al final del todo ya me ido vamos a ver la sujeción que tiene esto anda con una brida que no es ni para exterior se ha partido en nada a ver si hago así se quita la brida mira me la he quedado en la mano los conectores hechos bicarbonato sódico oxidado completamente la cinta se parte en un segundo puchis que oxidación te crees que podemos mantener así equipo al exterior sin su caja estanca y especiales madre mía fuera hola si de algo nos tenemos que diferenciar los técnicos 2.0 es porque cuidamos nuestra ejecución en el trabajo usamos productos de calidad veis aquí es algún pelillo que salga por debajo del conector no verdad no veis nada veis aquí una conexión vivo más largo que otro verdad que no todo con proporcionalidad con amor con belleza me toca conectar pumba ya tengo espectra con 13 7 84 claro con este plato perfecto además está bien orientado está bien orientado le pone esta piecilla apoya en los cables presiona y a la vez baja a su tapa correspondiente hasta que haga el clic que siempre le corresponde a este tipo de sistema bueno esto no ha hecho clic pero lo hago yo un poquito de cinta y a medida abajo esto es un simple mezclador diples o que estamos haciendo coger la señal de tdt coge la señal de satélite y mezclarlo en un solo cable de bajada de hecho aquí tiene salió disparado el obturador tiene su entrada de u y v su entrada de sat y la mezcla y con paso de corriente lógicamente en el sat porque por el cable circula una tensión en continua vale con ciertos kiloherzios en donde va a activar ciertas polaridades del nb universal vale pues listo otra vez a poner el obturador y también una diferencia importante de un técnico 2.0 es que cuando se vaya se queden todas las tejas puestas en su sitio que había que un desorden increíble y limpio toda la era limpieza de toda la era todas las cosillas que hayamos tirado y que veamos por nuestro camino recogía y al reciclaje qué bonito pues ya está vamos a ver cómo se comporta en la parte de abajo en la parte de recepción tanto de tdt como de satélite ya está tampoco era tan difícil se ha quedado muy bonito muy estético muy ordenado muy importante siempre que caminéis por este tejado siempre de dos en dos de dos en dos siempre por la cara sur porque la cara norte está helada y puedes precipitarte de dos en dos despacito con amor ya los que estamos más acostumbrados pues vamos un poquillo más ligeros de equipaje vamos al lío ¿no? mira el manico ahí, qué bonito es aquí llega ya el cable desde arriba y entraba este distribuidor entra dos salidas con paso de corriente vamos a hacer la medida ya está arrancando un pumba 78 13,7m respetando todo vamos a medir en toma toma final tvsat dc con paso de corriente y desmezclada señal de tdt por aquí y señal de satélite por aquí con ese cable que no me gusta mucho pero bueno las medidas no tiene muchas pérdidas lo ves 71 y entraba ahí 73 si no recuerdo mal 13,5 13,6 respetando solo lean margin perfecto para colocar el deco ya funciona hermano tómate estas palabras como un buen hábito de un técnico 2.0 si no hay amor volverá a subir al tejado por eso tómate tu tiempo en el montaje instala materiales de calidad y dedica 5 minutos a disfrutar de lo que te rodea así jamás volverá al mismo lugar aunque el recuerdo será inolvidable ahora sí, tac, tac, trabajo solucionado nos vemos en otro GEN ahora sí, tac, trabajo solucionado nos vemos en el próximo GEN